En la serie de entrevistas Sony Stand que publicamos en el Correo Andalucía, estamos en Nervión en el estudio de Gabriel Ver, arquitecto andaluz nacido en Granada pero afincado en Sevilla, Premio Internacional de Arquitectura por su creatividad a la hora de aplicar innovación y sostenibilidad en colegios y viviendas. Todos esos premios lo que podrían tener en común es que con muy pocos recursos hechos con edificios bastante contenidos en cuanto a presupuesto, pues le hemos sacado ese plus, el mejor premio que se me ha podido dar. Que alguien que esté en una vivienda de esas se sienta que está en el mejor sitio del mundo o donde mejor podía estar. Y nací en Granada, en el Hospital Militar de Granada que ahora actualmente es la Escuela de Arquitectura de Granada, las cosas del destino. Mi padre es médico militar y nací como en uno de sus destinos, yo y otros dos hermanos más que no sé que me siguen. Mi madre es físico, físico electrónico y se dedicaba a dar clases a la educación. Vengo de familia, por un lado de médicos, militares, también de la enseñanza. Mi mujer es profesora también, psicóloga. Su rama también toda es parte de educación y demás, o sea que por un lado la educación y la otra medicina. De arquitectura, nadie. Mis padres son sevillanos, entonces digamos que era el fin de un periplo por España, por toda España. Y ya, bueno, pues le tocaba acabar aquí en Sevilla. Y fue con motivo de la inauguración del Hospital Militar, el Vigil de Quiñones, que ahora está cerrado. Entonces cuando se inauguró fue mi padre a hacerse cargo, digamos, de la parte de hematología, de la que él es especialista. Él hacía muchos viajes a Madrid y siempre nos traía algo. Siempre nos traía recortables, vio que a mí me encantaban los recortables, o regalos de mis abuelos asociados, yo que sé, siempre con bloques de construcción, tipo Lego y todas estas cosas. Siempre me ha llamado mucho la atención. Me ponía a inventar nuevos edificios, o sea, a una edad, ya te digo, de 10 años, por ahí. Y no sé, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Muchísimo, muchísimo el dibujar, el construir, el hacer maquetas. Siempre el trabajo de mano, ¿no? El pensar con las manos siempre me ha interesado mucho. Y la arquitectura me permitía eso, ¿vale? La verdad que es un oficio muy apasionante. Fue terminar el fin de carrera, plantearme dónde buscar trabajo, y me llamaron del estudio de Guillermo Vázquez Consuegra, al cual estoy muy agradecido. Para mí ha sido desde luego mi maestro. Él me abrió las puertas del estudio y allí aprendí, casi hice otra carrera. Aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de él, de cómo gestionaba los proyectos, los enfoques que le daba, la pasión que le ponía. Una de las personas más apasionadas con su trabajo era su vida, era la arquitectura, y esa pasión, bueno, pues la vivías en el estudio, ¿no? Y después por las noches ya decía, bueno, yo también quiero hacer cosas para mí. Y nos dedicábamos a hacer concursos por la noche, yo y otros compañeros de allí del estudio. Y tuvimos la suerte del primer concurso que hicimos, que fue un teatro en Almería, de ganarlo. Y mira, pues poco a poco ya iba compatibilizando el trabajo que nos iba surgiendo de estos concursos. Después llegaron otros más, otros concursos que íbamos desarrollando. Lo que es la edad, el poder estar trabajando a tope por las mañanas y por la tarde-noche o los fines de semana, echando más horas para poder sacar otras cosas adelante. Y bueno, y eso nos dio recorrido para podernos dedicar ya de forma independiente a la arquitectura, montar nuestro propio estudio con todas las ilusiones, con toda... Pero bueno, el gran maestro de luego fue Guillermo, sin duda. El origen del estudio, un origen en el que el trabajo que hemos ido sacando es a base de concursos públicos, de competir, competir, competir. No ha habido nada de contacto de decir, bueno, es que mis padres se dedicaban a esto, podían a lo mejor facilitarme en el mundo de la construcción, pues meterme, ¿no? Al contrario. Es verdad que quizá a esa edad, estoy hablando de 26, 27 años, pues el decir, bueno, mi primer concurso va a ser un teatro, pues en fin, puede ser un poco pretencioso, ¿no? Pero bueno, lo ganamos y empezamos a hacer nuestra primera obra, un teatro. No estamos hablando de obras más sencillas. También es verdad que veíamos en aquel estudio unos proyectos con una complejidad en la que se nos quitaba el miedo de meternos en proyectos que no fueran de esa escala. Después de aquel teatro, un proyecto que fue el de las viviendas de Umbrete, las viviendas sociales de Umbrete, que fue convocado por la Junta de Andalucía y dedicado precisamente para jóvenes arquitectos de menos de 35 años. Bueno, pues ahí era un tema, además, que siempre me había interesado mucho, el tema de la vivienda social, la distancia que te da después los años en las que después visitas esas viviendas sociales, te das cuenta que en muchos casos te has equivocado. Desde ese punto de vista yo no tengo ningún problema de decirlo, ¿no? Falta por parte de, bueno, pues no sé si de la Administración o no, un interlocutor entre la arquitectura o los que hacemos la arquitectura y quién la encarga, porque después están los que la viven y a esa gente no se les tiene en cuenta. Simplemente al final, cuando se le dice, a ti te ha tocado una vivienda de protección oficial, tú te vas a vivir a ella. Y a lo mejor no es la que ha elegido, es la que le ha tocado o es la que puede optar. Entonces, ese diálogo a tres, quizás es el que falte precisamente en este tipo de promociones. Nosotros podemos tener muchos conocimientos, estudiar mucho tipo de vivienda social, ver lo que se hace, tenemos una visión mucho más amplia. Tenemos también el conocimiento, bueno, si estamos en Sevilla, pues de estar en Sevilla, la suerte a lo mejor también de haber estado trabajando fuera, te da una visión casi de Zoom, que después te vuelve a acercar y ver las peculiaridades que hacen que seamos como somos. Entonces, esas cosas, todo ese conocimiento lo intentamos meter en la vivienda, pero siempre hay algo que se escapa, y es el propio usuario. Y en estos casos de vivienda pública no tenemos nada, nada, pero nada. Hemos hecho los colegios, lo hemos hecho pensando, como todos los proyectos, pensando en un lugar determinado. Es verdad que la normativa de colegio es muy estricta, te dan las piezas de las clases, qué relación deben tener, etc. Y aún así, nosotros siempre hacemos que, cuando identifican los colegios nuestros, dicen, eso no parece un colegio público, por los tratamientos que le hemos dado de materiales y demás. Te da frustración cuando tú ves que en esos edificios no hay nada de mantenimiento. Esos proyectos hay que dedicarle un presupuesto de mantenimiento y no se le hace nada. A nosotros no se nos ha dado el caso en los que no hemos encontrado los edificios en los que han dicho, mira, no hay dinero ni para pintura. A estos edificios se le entrega al ayuntamiento y no hay, bueno, uno de los casos, no diré cuál, en donde ni siquiera se ha usado la calefacción, porque no había dinero para meterle el gasoil. Donde ni siquiera se le ha hecho a lo mejor el mantenimiento que esas calderas tienen o ese seguimiento. Entonces, si partes de ahí, echas para atrás y dices, se van deteriorando. Claro, son edificios públicos. Deteriorar por el propio uso. No es porque digan, esto no funciona o esto no nos gusta, es que no hay mantenimiento. Para mí la frustración es esa, faltan recursos. Bueno, hace tres, cuatro años, donde empieza este cambio de ciclo económico, en el que, digamos, las grandes promotoras se fijan en el trabajo que hemos ido haciendo durante estos años, en el que dicen, bueno, si esto pueden hacerlo con concursos públicos, con pocos recursos, ¿qué podrán hacer si hay un poco más, si se le puede dedicar más recursos económicos? Y ha sido por ese camino el que nos han llegado las promociones públicas. Como nuestro origen ha sido precisamente el de los concursos, esto es como ir a un gimnasio, al final estás haciendo todo el día en músculo. El hecho de ya buscarle siempre las vueltas a las ideas, de siempre sacar algo más al proyecto, aunque no te lo estén pidiendo, etc., pues forma ya parte del ADN, pero no de mi estudio, sino de aquellos que se dedican a hacer concursos de arquitectura. ¿Por qué? Porque siempre estás fuera de la zona de confort. Tu trabajo depende de esa capacidad cazadora que tú tienes para llevarte los proyectos. Y eso es a base de siempre ofrecer algo más. Por ejemplo, nosotros hablábamos de temas de sostenibilidad, cuando no se hablaba de sostenibilidad. Y había muchas veces las que tenías que tener cuidado porque se asociaba a sostenibilidad con edificios, artefactos que se le asociaban, una serie de maquinaria que al final, pues aquello era un Frankenstein. Nosotros observábamos nuestro entorno, veíamos que la arquitectura tradicional incorporaba en la arquitectura solar, o sea, recursos pasivos, simplemente sabe por dónde sale el sol y dónde se pone, o qué altura tiene en determinada época del año, o simplemente cuáles son los ventos dominantes de una zona. Que eso parece que es muy de peregrullo, pero que anteriormente la arquitectura la negaba porque simplemente con darle un botón, el aire acondicionado, lo solucionaba. Cuando sabemos que también los recursos energéticos suponen un gasto. Se sigue vendiendo en las vallas publicitarias, el número de dormitorios, el precio que hay, las zonas comunes. Se te pone a pensar un poco en esas imágenes que tenemos de promociones, no se habla de qué equipamiento tiene, en temas de sostenibilidad, o incluso ahora, porque no pensamos ya en la gestión de la vivienda. Me refiero a toda esa inteligencia que se le puede incorporar gracias a los teléfonos inteligentes y a todos esos mecanismos que se pueden asociar a la vivienda. Eso no lo estamos viendo, a lo mejor en el periódico, de forma que alguna promotora lo esté incorporando, como de grandes marcas de Internet, que los tienen, sus propios dispositivos inteligentes. Pero eso es como una anécdota. Eso ya debería incorporarse mucho más y la gente preguntar más por eso. Y cuando se está ofreciendo, desde luego, a nivel de promociones, las promotoras son conscientes de que esos sistemas los tienen que incorporar y se están incorporando, pero yo creo que a la gente todavía a eso no le está llegando. Cuando hablamos de sostenibilidad, yo no solo entiendo con qué haga frío o calor cuando hoy esté bien orientado, sino todos esos temas del confort, incluso acústico, ¿no? Que se esté bien y sea acústicamente bien, cómodo. O que te entre el sol y a un determinado número de horas al día o una época del año, ¿sabes? Entonces, esas cosas, la gente yo creo que la está empezando a incorporar, pero más lenta. Hay esperanza. En el que estamos trabajando con más ilusión aquí en el estudio, en principio, puede ser desde una iglesia en el que estamos trabajando, en el barrio de Bellavista. Estamos ya a punto de acabar el proyecto y que empiecen ya las obras. O un colegio que se sale un poco de los cánones normales en la Costa del Sol, en Estepona, My Fair Academy, que es un colegio del siglo XXI, en el siglo XXI, en el que se han incorporado ya, digamos, conceptos de nuevas tendencias pedagógicas y demás a la hora del diseño de los espacios. La verdad que un proyecto muy ilusionante que estamos también a punto de empezar y después también estamos con residencias para estudiantes, nuevos conceptos de residencias estudiantes, que no sea simplemente ese espacio para contener estudiantes en los momentos en los que no estén la universidad, sino la verdad que el promotor busca algo más. Igual que el colegio, era un colegio y algo más, casi. Bueno, pues también estamos desarrollando otros tipos de proyectos educativos fuera de... en Barcelona, por ejemplo, en la Costa Levantina y muchas viviendas. Estamos ahora también desarrollando muchas promociones inmobiliarias. Cada una busca que se diferencie del resto y siempre estamos incorporando nuevas cosas a los proyectos que lo hagan distinto. Eso es una tensión que siempre es al que estamos sometidos. Como usuario a mí me preocupa mucho lo que es la naturación urbana. Hay muchos espacios que están en boca de todo el mundo, de los que últimamente se han hecho intervenciones, la que no se ha tenido en cuenta. La situación en la que vivimos en Sevilla prácticamente seis, siete meses al año de sol, proyectando espacios bastante duros y demás. Pero, sobre todo, lo que me preocupa en esos casos es que no se ponga en manos ese tipo de intervenciones que pueden ser oportunidades para la ciudad que se pongan en manos de un debate público, ya sea de la ciudadanía, ya sea de concursos públicos, ya sea de... Bueno, hay un montón de gente en la ciudad que pueden opinar sobre determinados aspectos de la ciudad y no se les consulta. Al final, cualquier tema urbanístico que se realice nos va a durar una o dos generaciones y eso lo vamos a tener que ir padeciendo. Avenidas sin escala ninguna, a escala humana, y las vamos a tener, bueno, ahí va a haber niños viviendo y paseando, y en fin, ¿sabes? Y son cosas que sí se debería tomar más en cuenta a los profesionales de la ciudad. Hay temas que surgen en la ciudad que dicen, bueno, ¿por qué no se ha consultado a la ciudad? Después surgen los debates a posteriores, ya no tiene sentido, es la polémica que puedan ir surgiendo de la Torre Pelio, de todas estas cosas, y vamos a hacer un plantamiento cabal, ¿no? Una ciudad bien pensada. Que el tema de la seta ha conseguido que, bueno, pues sea un referente en la ciudad y la gente va a ver la seta, o sea, ese cometido lo ha tenido. Pero, digamos, el mirar el proyecto desde ese punto de vista es muy frívola. O sea, es un mercado, pero es un mercado malo, entiendo, ¿sabes? Entonces, hay ejemplos del mercado de la calle Feria, es una maravilla, y lo tenemos al lado. Si han intentado reproducir un mercado, es un mal mercado. Después, si tenemos la oportunidad de visitar esas ruinas, para mí es lo más interesante que tiene el proyecto, ¿no? Pero, ¿qué va a costar el mantenimiento de ese edificio? De un gran toldo a esa altura, en una, ¿verdad? Yo, a mí me parece muy desproporcionado el proyecto para el sitio en el que está. Hay que pensar a largo plazo cómo se mantiene ese tipo de infraestructura, ¿no? Y qué coste ha tenido en la ciudad. Son muchos temas que tú dices, lo pones en la balanza, como objeto me puede gustar, o no, esa opinión me la guardo yo, pero después hay muchos temas que tú dices, lo pones en la balanza y dices, aquí hay cosas que cogea. Arquitectos como acá, Gabriel Eber, cada vez proliferan más por su sentido de tener los pies en el suelo a la hora de aplicar sus fundamentos, ¿no? y su creatividad al servicio de la sociedad y no del divismo. Adiós. Gracias.